La semana pasada empezamos a hablar de los ciclos y nos dimos cuenta de lo importante que es entender el ciclo de vida en el matrimonio. Hablamos de la primera etapa y como pudimos darnos cuenta, hay muchos elementos necesarios que si los hubiéramos entendido y conocido antes, nos hubiéramos evitado muchos problemas. Pero seguimos en este proceso y vamos a seguir aprendiendo. Así es que hoy vamos a continuar esta serie de los ciclos de vida en el matrimonio. Y vamos a hablar de la segunda etapa, que es la más importante. Bueno, una de todas son importantes, pero vamos a seguir poniendo fundamentos sobre lo que venimos viendo. Acuérdate, la primera etapa es la etapa del aprendizaje de 0 a 3 años, la luna de miel. Pero ya vimos cómo esta etapa de luna de miel puede convertirse en una vida de hiel y amargura si no sabemos cómo llevar la primera etapa. Así es que quédate con nosotros para este segundo estudio de ciclos de vida en el matrimonio. Así es, acompáñanos en Hogar con Valor. ¡Shalom! ¡Bendiciones! ¿Qué tal? Somos tus hermanos y amigos. Juan Carlos Suáste. Maribel Suáste. Y como cada semana estamos en este subsegmento Hogar con Valor, en Algo Nuevo para Ti y en Teshuva TV. Les damos las gracias siempre por ser parte de este espacio de enseñanza, espacio de edificación para los matrimonios. Acuérdense, cualquiera puede tener un hogar, pero un hogar con valor requiere... Trabajo, esfuerza, paciencia, disciplina y muchas cosas más. Muchas cosas más. Así es que la semana pasada empezamos a hablar sobre ciclos de vida en el matrimonio. Y pudimos darnos cuenta de una de las cosas que pudimos ver es el tiempo de adaptación. Déjeme se lo pongo aquí para que usted lo vea. La primera etapa que es la adaptación o la transición temprana. Y nos dimos cuenta de que unas parejas empiezan a discutir fuertemente, son incapaces de ceder. Otras parejas callan por no tener problemas. Y ahí es donde entonces empezamos a ver muchas cosas que tuvieron que pasar de cero a tres años. La recomendación aún de muchos expertos es que los hijos vengan al hogar después de los tres años. ¿Por qué? Porque hay una estabilidad, porque hubo una asimilación, porque hubo una transición. Pero, seamos honestos, la mayoría de nosotros tuvimos hijos antes del tercer año. La mayoría de parejas se casaron porque venía un niño en camino. Y eso agravó la situación. La mayoría de personas tuvieron hijos que no eran deseados. Y tuvieron que lidiar ahora no solo con la adaptación, la transición, sino con el problema de aceptar una criatura para la cual no estaban listos. Nosotros tuvimos nuestro primer hijo a los casi tres años de casado. Pero mi esposa salió embarazada un año y meses después de habernos casado. Yo estaba listo para tener hijos. Mi esposa no. Y eso nos costó mucho, mucho problema. Anuado a que no solo nos costó, sino que el bebé fue una pérdida del bebé que marcó a mi esposa muchísimo. A los que han escuchado nuestro testimonio saben que esa parte no fue nada hermosa. Y esa cicatriz, esa marca duró muchos años en poder sanar y poder recuperarse. Pero fue algo que yo estaba listo. Yo quería tener hijos. Mi esposa no. Y en el noviazgo nosotros hablamos mucho. Vamos a tener dos hijos. Queremos tener hijos. Y a pesar de que lo hablamos y decidimos que íbamos a tener hijos tan pronto nos casáramos. Era una decisión. Porque el que yo estuviera listo, el que ella no estuviera listo. Pero lo decidimos así. Pero no nos funcionó. Pero a mí no me funcionó porque yo tuve malas experiencias acerca de los bebés. ¿Por qué digo esto? A mi mamá la abandonaron. Cada vez que ella salía embarazada, la abandonaban. Entonces mi mente, yo cuando éramos novios yo le dije, sí, estoy lista. Pero en realidad cuando tú estás en la situación y estás ahí, tú te das cuenta que no has sanado muchas cosas. Y yo decía, me va a pasar lo mismo. Él se va a ir. Él me va a dejar. O sea, son cosas que no sanas. Y te vienen a afectar tu matrimonio. Y si no las canalizamos o no encontramos bien de dónde viene esa cosa. Para sanar y llevar una vida buena y bien, va a pasar lo que me pasó a mí. Y lamentablemente muchos matrimonios han crecido y han avanzado en la vida matrimonial. Con muchas de estas cosas que a veces vamos a una iglesia y en la iglesia la recomendación es El amor cubrirá multitud de pecado. Es que ustedes no se aman. Es que, seamos sinceros hermano, si no nos hubiéramos amado, nos hubiéramos casado. Pero, tener un matrimonio disfuncional y tener un matrimonio en donde no hay orden, provoca que el amor se vaya desvaneciendo. Y en lugar de que el amor madure, en lugar de que el amor se haga más fuerte, pues es a todo lo contrario. Y el mensaje muchas veces de la iglesia es, es que tienen que amarse, es que tienen que aprender a amarse, es que tienen que aprender a cómo saber amarse. El mensaje correcto, bíblico, debería ser. Tienen que empezar a ver cómo funcionar. Tienen que aprender el rol y la función de cada uno dentro del matrimonio. Porque cuando este matrimonio empiece a funcionar, automáticamente el amor va a empezar a florecer y a crecer. Exacto. No es que el mensaje es, no el amor no es importante en el hogar. Pero el amor es el resultado de un buen funcionamiento. Y es que... Y por eso dicen, por ahí te han dicho, que cuando tú te casas, somos cuatro. Cuatro. Yo, mi niña interior, él y su niño interior. Y en este caso, recién casado, mi niña interior estaba dañada. Y mire lo que sucedió. Y ya lo hablábamos la semana pasada. Una de las cosas de la transición es eso, dejar lo que traemos dentro. Porque a veces somos niños mimados, niñas mimadas. O niñas sufridas. Fuiste la princesa de papi y ahora quieres que todo te lo den. O te maltrataron y te viste un trasfondo de dolor y tristeza. Y todo eso hay que traerlo al matrimonio. Manejarlo, aprender a manejarlo, aprender a solventarlo para seguir madurando. Así es que, vamos a entonces, a ver los ciclos de vida en el matrimonio. Y vamos a darnos cuenta entonces, ahora sí, que... Segunda etapa. Ya pasamos la adaptación. Vamos a hablar ahora de la segunda etapa. Que es la reafirmación de la pareja y o experiencia de la paternidad. Usualmente se ubica entre los 3 y los 8 años de casados, aproximadamente. Muchas veces en esta etapa ya ha terminado la luna de miel y la adaptación. En algunos casos se presentan las desilusiones y dudas de haber elegido bien a nuestra pareja. Es muy importante resolver estas dudas y superar los aspectos que nos han desilusionado para llegar, reafirmarnos y lograr una estabilidad. Esperenme, ¿qué es esto? Siempre me equivoco aquí con... Ok, entonces. Ya me pongo los lentes, ¿por qué? No son de adorno. No son de adorno, no. Y si no me los pongo no funcionan, ¿verdad? Usualmente se ubican entre los 3 y los 8 años. Pues ya pasamos la etapa de adaptación. Ahora vamos a la etapa de reafirmación. Vamos a reafirmarnos. Y sucede entre los 3 y los 8 años de casados, aproximadamente. Muchas veces en esta etapa, si te hemos tenido la dirección correcta, ya ha terminado la luna de miel y la adaptación. Si no, si no pasamos este ciclo, venimos arrastrando con la adaptación, ya no va a ser luna de miel, pero si va a ser luna de tormento. Y muchas veces si no brincamos, si no pasamos la etapa del primer ciclo, de los 3 años, vamos a entrar a esta segunda parte. Todavía en desadaptación y arrastrando problemas que no se resolvieron en el primer ciclo. Por eso es importante, si nosotros hemos cometido faltas en el primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, tenemos que revisar los puntos y decir, nosotros fallamos en esto. Nosotros estamos arrastrando todavía problemas que fueron de adaptación. Tenemos que solucionarlos, porque si seguimos avanzando sin solucionar todo esto, nos va a costar mucho trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora que vamos definiendo los ciclos de vida, tenemos que decir, mira, parte de los problemas que tú y yo tenemos es porque no tuvimos una adaptación correcta. No sé, no sé, no, no pusimos las bases, no establecimos las reglas, no establecimos todos los límites. Y muchas de las situaciones que suceden en el diario vivir de nuestro matrimonio que lleva 10 años o 15 años o 20 años son resultado de la mala adaptación que tuvimos. La primera etapa de traer a los hijos, no saber lidiar con los hijos. En este ciclo vamos a ver cómo ahora se presentan los hijos. Ahora viene la reafirmación. Ya que ya pasó la adaptación, ahora vas a reafirmar al hombre y a la mujer. Y por eso dice aquí, en algunos casos se presentan desilusiones y dudas de haber elegido bien a nuestra pareja. Pero aquí es donde tenemos que atacar esto. Es muy importante resolver estas dudas y superar los aspectos. No se trata de, este no era el hombre, sino cómo hacemos para que este hombre se convierta en el hombre que yo pensaba para el matrimonio. ¿Cómo hacemos para que esta mujer se convierta en la mujer que yo esperaba para el matrimonio? Con esta etapa es cuando viene la desilusión. Y en esta etapa es cuando mucha de la mentalidad, porque como hombres, machos, el alfa, el macho alfa, muchas veces tenemos la mentalidad de, pues si no funciona, a la calle y traemos otra. Estamos sinceros y muchas veces como creyentes entras al pacto del matrimonio con esa mentalidad. Si no funciona, a la calle y traigo otra. Y es como si tú dijeras, pues no funciona mi carro, voy y traigo otro y así de fácil. Pero tenemos que entender lo que es lealtad, lo que es convenio, lo que es pacto, lo que es fidelidad. Y no hicimos un, no hicimos un pacto, no hicimos un convenio en un altar para decir hasta, hasta que ella funcione o hasta que él funcione y después cambiamos de modelo. Pero a veces tenemos esa mentalidad. Ah, si no funciona, voy y me consigo otro. Y aquí es donde mucha parte de las desilusiones. Ya, entran. Entran y tú empiezas a ver lo que tienes en casa, como no sirve, no funciona. Y de repente se te presenta afuera lo que tú piensas que te funciona a ti. Porque te está la desilusión. Pero luego está el árbol de la ciencia del bien y del mal, que te hace brillar los ojos y dices, este árbol es codiciable, es bueno, es provechoso. Pero se te olvida que ese árbol está desde hace tiempo. O sea, tiene mañas, experiencia y ha puesto bien sus cimientos. Donde cada que lleguemos ahí nos va a agarrar bien, pero bien. Y no solo eso, sino viéndolo desde el punto de vista, hablando de Génesis, ese árbol produce exilio, caos y muerte. Pero es atractivo. Sí, pero después de que lo comes. Y lo deseas. Pero después de que lo comes, trae caos a tu hogar. Exacto. Trae exilio. Trae desorden. Trae muerte. Su realidad nos muestra una ilusión. Entonces, muchas veces en esta etapa ya ha terminado. Déjeme, se lo vuelvo a poner aquí. Muchas veces en esta etapa ya ha terminado la luna de miel y la adaptación. Esto es importante. Si no ha terminado, tenemos que revisar y decir, no ha terminado la etapa. ¿Qué hacemos para que esta etapa funcione? ¿Qué hacemos para que dé resultado? O en algunos casos, presentan desilusiones y dudas de haber elegido bien a nuestra pareja. Pero es muy importante realizar estas dudas y superar los aspectos que nos han desilusionado para llegar y reafirmarnos en lugar y lograr una estabilidad. ¿Qué importante es esta palabra que dice reafirmarnos? ¿Por qué? Porque muchas veces los que conocemos el concepto de la raíz de nuestra fe y que estamos acostumbrados a celebrar Shabbat, tenemos una muy buena oportunidad. Y si usted no conoce lo que es el Shabbat, la santa convocación, el día de reposo y lo que hacemos cuando venimos a la mesa y oramos unos por otros y el hombre dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es un buen tiempo en donde tú, tú como hombre, tú tienes la oportunidad de reafirmar las virtudes, reafirmar lo bueno de tu pareja y no estarte fijando, no, es bodonga, es esto, es lo otro, no, este es un flojo, este es un vago, este es un bueno para nada. No, porque en este día la mujer dice, bienaventurado el varón, la mujer ora, la mujer hace cierto tipo de oraciones dependiendo si tú, la liturgia o las oraciones que tú hagas, el sidur de la mujer tiene una oración muy hermosa que va dirigida a su marido y que dice que mi marido sea un varón recto, que se apegue al estudio de la Torah, que sea justo, que está orando para que sus virtudes se levanten como hombre, haciéndole entender, tú eres un hombre especial, tú eres el hombre de la casa, tú eres el líder, tú eres el que nos va a guiar, pero el hombre también dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque mi corazón, el corazón de su marido, el mío, está confiado en ella, no carezco de ganancias, ella me trae el bien y no el mal. Ve que importante es esto porque cada semana nosotros tenemos ahora la oportunidad, un espacio delante del creador para reafirmarnos tanto el hombre con la mujer como la mujer con el hombre. Estás dando puras palabras buenas, estás dejando todo lo malo y la negatividad de cada uno que tenemos porque no es que podamos, tenemos, pero en este día lo que hacemos es que nos olvidamos de todo eso y afirmamos las cosas positivas que tenemos que debemos trabajarlas porque hay cosas que dice esa oración de la mujer y yo digo, ay, todavía me falta poquito. Sobe, no está diciendo eres mala o esto, sino que me está diciendo, tú puedes llegar a ser así, sigue trabajando, sigue intentándolo y en lo mismo con el hombre. Ok. Ok. Entonces. En ocasiones la inmadurez, el orgullo y la idealización de la relación en sí puede llevar a la infidelidad y a sentirnos insatisfechos, lo que lleva con frecuencia a ciertas crisis matrimoniales que en muchos casos terminan en divorcios. Es por ello que en esta etapa se da el número más elevado de divorcios. No, sorry. Vas a leer tú. No. ¿Qué estoy buscando aquí? Es que ahora ya no sé dónde. ¿Qué estoy buscando? Ok. ¿A dónde aquí, allá? No sé. Entonces dice, en ocasiones, oiga, porque nosotros somos testigos de muchas de estas cosas, en ocasiones la inmadurez, el orgullo, la idealización de la relación en sí. no es que esto no era lo que esperaba yo me imaginaba yo pensaba yo creía puede llevarnos a la infelicidad y muchas parejas seguimos o siguen insatisfechas y arrastrando un ciclo que tenía que haber sido resuelto entre los primeros tres a ocho años y hay parejas que llevan casadas 15 20 años siguen arrastrando esto nosotros llevábamos casados 15 años y veníamos arrastrando un ciclo así de los tres a los ocho años una infelicidad por la inmadurez por el orgullo sobre todo la gente mucha gente se sorprende de decir pero si él se ve bien tranquilito así que mucha gente se ha quedado sorprendida cuando de verdad escuchan nuestro testimonio testimonio porque piensan que ya no pues si él se ve así que se ve así que lo mangoneaba en él se ve así que la hermana lo hacía así como quería y él se ve así que no un pobrecito el pobrecito decía mi abuelita un dicho cuídate de los serios porque esos son los que los que es los que aparenta que no quiebra ni una ni un plato son los que te destrozan toda la vajilla completa bueno voy a aclarar algo él no es un mal hombre no vaya a tomar mal sus palabras sí porque sí porque sí porque un hombre un buen papá todo lo que lo bueno año y siempre me ha amado y todo pero el orgullo el orgullo el orgullo era el orgullo era mi talón de aquiles demasiado por eso el orgullo de ser una persona valida no una persona no orgulloso en el sentido de que sí sí tú me haces algo yo no no te voy a hablar por una semana dos semanas y yo le hacía la comida tanto mi orgullo que si yo estoy enojado contigo y tú me vas a comer yo no me lo va a comer entonces estás enojado conmigo me vas a planchar yo voy a agarrar una camisa y la voy a planchar yo para él porque no voy a hacer tus cosas en ese aspecto de orgullo no creo que yo era una persona no nunca ha sido así mi esposa él es bien humilde yo siempre me he mantenido tranquilo porque sé que hay mejores personas que yo yo no tengo nada para sentirme orgullosa al día de hoy es más al día de hoy mucha gente piensa que soy egoísta orgulloso soberbio y no es que sea egoísta orgulloso y soberbio lo que pasa es que ahora el padre me ha permitido tener acceso a cierta información que yo puedo comprobar con recursos y la biblia lo que yo estoy hablando y eso no es soberbia eso 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 se llama una persona que tiene confianza lo que está haciendo yo pero es muy diferente pero anyway en esa parte de orgulloso era de que olvídate tú me haces algo y es como que y pedía perdón y no el muchacho quería dos semanas para perdonar mi o sea en ese aspecto por eso yo estoy diciendo aclaró ya aclaró ok así es que cambia ya ya cambió de repente no quiere cambiar esta cosa así es que entonces vemos que dice aquí en ocasiones la inmadurez el orgullo y la idealización de la relación en sí puede llevar a la felicidad y a sentirnos insatisfechos lo que lleva con frecuencia ciertas crisis matrimoniales que en muchos casos terminan en divorcios es por ello que en esta etapa se da el número de los divorcios más elevados la mayoría de las personas se divorcia la gran mayoría entre los tres y los ocho años ya ya vemos porque ya vemos porque y muchas veces cuando usted trae un niño antes de los tres años ese niño se queda sin papás o se queda peleando entre los dos los papás no sólo se trata de traer niños al mundo sino asegurarse estén bien vamos a seguir leyendo aquí ese sí es en esta etapa muchas parejas se convierten en padres lo cual le da un nuevo giro a la relación debido a las grandes satisfacciones como también a las presiones constantes que se deben enfrentar y en particular y en particular la actitud natural que optan las parejas de centrarse en la nueva vida y descuidar la relación de pareja en esta etapa si no es que se convirtió en padre antes es cuando vienen los hijos y dan un giro porque ahora las grandes satisfacciones también se convierten en presiones que la pareja debe enfrentar y muchas de las parejas optan en centrarse en la nueva vida y descuidar la relación de la pareja la mamá tiende a cuidar demasiado a los niños y a descuidar la la relación de pareja el papá tiende a cuidar a darle mucho tiempo a los niños y a descuidar la relación de la pareja entonces es importante en esta etapa se dan tres tipos usuales de relación que se construyen poco a poco durante los primeros años y estas son relación simétrica en la que ambos miembros de la pareja esperan dar y recibir órdenes y ambos dan y reciben órdenes los dos son conscientes de que tienen igualdad de derechos y obligaciones esta relación suele ocasionar problemas de competencia entre los cónyuges así como luchas por el poder de parte de cada uno de los miembros de la familia de la pareja vamos a ver tres tipos de relación que se empiezan a reconstruir poco a poco durante estos primeros años está la relación simétrica lo que se conoce como la relación simétrica ambos esperan dar y recibieron órdenes los dos están conscientes de que tienen derechos y obligaciones y no está nada mal pero el problema es que esta relación suele causar problemas de competencia porque los dos quieren el poder pero no es tanto lo malo de vamos a los dos vamos a dar órdenes los dos vamos a recibir órdenes sino el problema es yo no me voy a someter a ti ni tú a mí y ahí está el consta la constante lucha de poder porque los dos tenemos poder y no está mal los dos tenemos voz y voto vamos a darnos cuenta que al final la 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 relación más adecuada en el hogar es cuando los dos tienen relaciones los dos tienen obligaciones los dos tienen derechos los dos tienen autoridad pero el uno se somete al otro no pero como si el hombre es la cabeza del hogar sí pero el hombre debe amar a su esposa y por amor también también se debe hacer un servidor exacto sobre que no es tanto de que los dos tengan poder sino que llega el tiempo donde yo o él dice porque yo tengo que vio y empezamos a ver de menos y apuchar más y apuchar más para que esa persona se doblegue a mi poder y ahí no está correcto entonces esta relación suele ocasionar problemas de competencia entre los cónyuges así como las luchas por el poder de parte de cada uno de los dos miembros de la pareja después tenemos la relación complementaria en esta un miembro predomina y manda y el otro se somete y obedece este tipo de relación aumenta las diferencias al máximo se presenta con frecuencia que el miembro que se somete acumula enojo y los sentimientos sintiéndose que no es tomado en cuenta y que es poco valorado esos sentimientos se manifestarán en la relación tarde o temprano literal ya vimos la primera donde está la lucha de poder donde tú mandas yo mando tú gritas yo grito tú tiras un sartén yo tiro el otro sartén porque aquí nadie va a ceder aquí el que se da es el que va a pasar a la siguiente etapa que es complementaria un miembro domina y manda y el otro se somete y calla yo soy el macho yo soy el alfa yo soy el hombre usted cállese yo me voy a ir con mis amigos y usted no diga nada yo me voy con mis amigas y usted cuento y usted diga que hay de los dos si yo me voy con las amigas que hace como queda con los niños y el hombre ok está bien pues si en los primeros tres años usted se acostumbra que está bien para no tener problemas aunque lo que tú digas está bien va a ser más fácil que al entrar al siguiente ciclo usted va a ser el sometido y el otro va a ser el dominador en este tipo de relaciones aumenta la diferencia al máximo se presenta con frecuencia que el miembro que se somete acumula enojo y resentimientos que son sintiéndose que no es tomado en cuenta y que es poco valorado y no hay nada más peligroso que una persona que calla que se somete pero que está guardando todo con rencor el resentimiento porque es una bomba de tiempo que cuando explote y puede pasar muchas cosas va a ser colapsar todo el matrimonio si no es que mi esposa no dice nada no mi esposa es bien sometida muchas veces dentro de la líder de la iglesia como creyentes decimos es que mi esposa es bien buena porque ella no me dice nada ella se somete y las cosas y todas y por dentro así como que deja que te llegue el tiempo planeando tu funeral de la que pasa deja que te llegue a tu tiempo no digo nada pero deja que tu tiempo que la estoy guardando todas para que si mi amor si mi amor si no se te luz de te porque cuando te llegue tu tiempo y el hombre callado está diciendo lo mismo y el hombre luces y te la mirando luego de mi amor que cuando te llegue tu tiempo hay nada más peligroso así es que si usted cree que su esposa está sometida a usted más vale que que sea por amor que cheque esa relación y no vaya a ser que usted tenga una bomba de tiempo que le esté conociendo tanto de explotar no no es que mi esposa se somete mi esposo se somete no es bien tranquilo y por último vemos la relación paralela esta relación se distingue por los porque los esposos porque los esposos alternan su comportamiento entre las relaciones simétricas y las complementar y las las complementarias de acuerdo a los contextos diferentes y a las situaciones cambiantes pueden darse mutuo apoyo y pueden competir sanamente este tipo de relación es la más deseable en la realidad cada uno tiene el poder en ciertas áreas como la administración de la casa el dinero las actividades diarias los eventos cotidianos cualquiera de los dos puede tomar el poder y decidir ambos tienen igualdad en opinión y de poder no existe uno que manda y otro que tiene que obedecer de acuerdo a contextos diferentes y situaciones cambiantes y esa es la tercera es prácticamente la combinación de la simétrica de la complementaria sólo que aquí los dos dan órdenes pero no para uno ser superior al otro sino dependiendo del contexto y dependiendo el el tiempo que el matrimonio está viviendo los dos están ahí uno no se va a someter al otro sino que los dos van a tener un acuerdo van a darse mutuo apoyo y pueden competir sanamente si mire no está mal pues su esposa quiera sobresalir y darle y dar para adelante no está mal que su esposa quiera tener un buen trabajo y que quizás va a ganar más que el matrimonio más que el esposo pero si está mal que cuando la mujer logre alcanzar ese ese objetivo vea de menos al marido si eso sí está mal lo viceversa hay mujeres que ganan mucho más que el marido pero a la hora de ver sus finanzas ellos ven todo como esto es nuestro matrimonio exacto aquí no importa si yo puse 80 tu 20 60 tu 40 aquí es el 100% de los dos y compiten sanamente porque porque el marido le va a echar porras tú puedes mejorar tú puedes ser mejor la esposa le va a echar porras tú puedes ser mejor más esposo tú puedes tener tu compañía tú puedes lograr más tú puedes pero cuando el marido logra eso él incluye a la esposa y dice esto es nuestro esto es el matrimonio pero cuando el marido dice me va bien estoy súper bendecido estoy pero lo tuyo es esto nada más porque lo demás es lo que dios me ha dado no hay una relación paralela y eso es lo que se busca que en este tipo de relación es la más deseable en la realidad cada uno tiene el poder en ciertas áreas como la administración de la casa el dinero las actividades los eventos cotidianos cualquiera de los dos puede tomar el poder y decidir cuando se llegan cuando se llega a conocer la pareja mire cuando se llega a conocer la pareja y ya voy a terminar así que ya voy a poner esta aquí a un ladito ya no lo ocupo ya no tengo que estar donde estoy cuando se llega a cuando se llega a tener el balance de esta manera cada uno de los dos puede decidir porque sabe cómo piensa el otro el hombre no tiene que estar presente para que la mujer sepa cómo piensa el mar el marido y a veces puede tomar decisiones porque dice mi marido va a estar de acuerdo o mi mujer o mi esposa va a estar de acuerdo en esto porque se ha llegado a este a esta etapa de madurez en la que han llegado a ser una sola carne a veces decimos una sola carne pero estamos honestos y ahí también de entre a donde hay veces que yo sí puedo tomar una decisión pero también tenemos que ver yo no le puedo decir a alguien si voy a hacer esto contigo pero qué tal si el trabajo de él lo va a impedir y ahí es donde también tienes que saber que si puedo yo tomar decisiones pero también siempre tienes que tener en cuenta a la otra persona porque si yo doy una palabra o el de una palabra y después llega y dice yo no puedo hacer eso de ese día a esa hora y qué hago yo entonces a veces no es que no pueda yo contestar o él no pueda sino que a veces no a veces siempre tenemos que saber que hay cosas que afectan de diferente forma así es entonces ve que es importante que ahora llevamos de cero a ocho años y que tantos problemas nos hubiéramos evitar si hubiéramos sabido estas cosas de tantos problemas nos hubiéramos evitado si hubiéramos llegado a construir una relación paralela para llegar al llegar a los ocho años imagínense la creencia de nuestros hijos como hubiera sido porque en muchos hogares la creencia de los hijos fue una pelea constante mamá es la mala o papá es el malo y los hijos crecieron sabiendo que mamá es la mala o papá es el malo porque si yo le pido algo a mamá mamá me va a decir no pero si yo voy y le digo a papá a papá por llevarle la contraria a mamá le va a decir sí y viceversa mamá por llevarle la contraria a papá le va a decir sí y nuestros hijos son víctimas aún de nuestra de nuestros inmadurez de nuestra niñez porque no aprendimos a tener un consenso de papá dijo que no voy con mamá si papá dijo que no es no y a veces tú estás por dentro así como que te quiero decirle que sí bien y era porque yo sé que tal vez mi esposo mi esposa es injusto y bien pero qué hemos hecho nosotros mira yo creo que yo creo que está mal yo creo que se merece una oportunidad yo creo que podríamos hacerlo pero entre nosotros pero entre nosotros lo hablamos lo discutimos tomamos un tomamos un acuerdo mutuo y después decimos mira habíamos dicho que no pero hemos considerado esto y esto y esto y te vamos a dar la oportunidad de que ok podemos hacerlo pero ellas no han visto un no así no no le hagas caso a tu mamá yo te doy permiso o no le hagas caso a tu papá aquí lo que la que manda soy yo el que manda soy yo y nuestros hijos crecen así como que ok eso próxima no voy con el logro sino voy con la suavecita la que permite todo no voy con el que no voy con la obra voy con el aquí le saco las cosas a papá nosotros pasamos esa etapa muchos años en donde a veces yo estaba ocupado y venía mis hijas y mi esposa le había dicho no y yo en el preocupado en esto yo le decía así y se armó el mamá dice que no pero papá dice que sí entonces al rato no tomamos en cuenta mamá porque para que o sea mamá no cuenta mamá no cuenta o siempre va a decir que no podamos de una vez a la segura y nos juntamos con el que dice si va que sí papá hasta que lo hablamos y tomamos la determinación de cuando vengan contigo la pregunta es que dijo el otro pero ellas venían papá que dijo tu mamá que dijo tu mamá a mi mamá dijo que no entonces si tu mamá dijo que no es no mamá y mi esposa que dijo tu papá simple y sencillo y así nos fuimos o a veces no dije que no ok entonces ve y pregúntale a tu mamá pues me va a decir lo mismo entonces ellas dijeron a mejor vamos a decirles o platican los venían y decían me preguntaban algo y yo les decía yo mi esposa le decíamos déjame hablar con tu mamá déjame hablar con tu papá lo vamos a discutir y después te decimos y ahora hemos creado una cultura en donde platíquenlo y después me dicen exacto ya sea que me dicen a mí ya sea que le dicen a mi esposa ya sea que nos dicen a nosotros dos juntos pero siempre es platíquenlo y nos dan la respuesta porque saben saben que hay un consenso hay un mutuo acuerdo y cómo llegamos hasta ahí hasta acá jalándonos los pelos y entendiendo muchas de estas cosas que estábamos haciendo mal así es que muchos de estos consejos son experiencias de la vida que hemos pasado no crean que estamos aquí diciéndoles a la de la relación paralela porque yo la encontré en el libro y porque bueno si el libro nosotros la encontramos en un libro la estudiamos le aplicamos estudiamos pero después vimos la experiencia de la vida dijimos a este punto está aquí lo pasamos exacto y ahora podemos tener una información que ha sido validada a través de la escuela de la vida que más validación quiere como siempre le he dicho que más validación quiere nos vemos jovencitos pero vamos para 21 años el próximo mes ya en tres semanas estaremos cumpliendo 21 años se aceptan libros mentira es que a mí me preguntan cumpleaños me preguntan qué quieres de regalo en cosas y yo le digo si me vas a regalar algo si vas a bendecir mi vida bendicenme con un libro pero mi esposa no es de libros así que y aparte es broma van de way sigamos está bromeando así es que familia tenemos mucho que aprender si nuestros matrimonios que hubieran sido mejores hubiéramos pasado toda esta escuela de la vida un curso intensivo antes de casarnos que nos dijera esto esto y esto y esto y esto pero lo hemos pasado así y como les dije la semana pasada y lo voy a seguir diciendo la meta no sólo es que nuestro matrimonio mejore sino que podamos dejar una mejor escuela a la próxima generación que viene detrás de nosotros y podamos ver la realización plena de sus matrimonios y podamos determinar cada ciclo y ver cómo van creciendo cada ciclo y y verde y ver y decir qué bueno es dios porque ahora estamos viendo la perfección de los ciclos en mis hijos en mis hijas y puedo ver nietos sanos puede ver nietos saludables y puedo ver que este matrimonio va a durar desde que se unieron hasta que la muerte lo separe esa es nuestra meta así es que por eso estamos haciendo esto y por eso le damos las gracias por conectarse y por ser parte de hogar con valor ya que cada semana aprendemos juntos a través de repasar y de ver y desde ver todo este material nosotros constantemente estamos aprendiendo y estamos recordando etapas y estamos viendo y no sólo recordando sino siendo agradecidos con el eterno porque de verdad el eterno nos ha pasado por unas escuelas en la escuela de la vida que cuando vemos decimos si no hubiéramos pasado todo eso no estuviéramos frente a una cámara tratando de enseñar principios y conceptos que pueden evitar que pueden hacer mejor ya tu matrimonio y que pueden evitarte muchas otras cosas es que si tú tienes un año si tú tienes tres años cinco años diez años 20 años 30 años de casados no dudes en escuchar el consejo porque el consejo diría un dicho muy popular mexicano el consejo te hará llegar a viejo estamos hablando de ciclos de vida en el matrimonio si queremos llegar a ciclos de vida a la vida final del del matrimonio hagámoslo mejor de la mejor manera porque una vez que nos acercamos a la tercera cuarta quinta etapa usted se va a dar cuenta de que entre más viejitos nos ponemos más difíciles sí y que feo la verdad yo he visto me ha tocado ver matrimonios castran estados unidos 30 40 50 años y uno dice wow 50 años pero cuando tú los escuchas hablar uno del otro tú ves que son matrimonios llenos de enojo enojo de rencor exacto llenos de raíces de amargura el uno con el otro porque hubo mucho tiempo en la vida que se sometió no dijo nada se cayó pero le guardó todo y a veces cuando se llega a la vejez y llega una enfermedad y uno está sano y él fue el que se sometió a un donde ya chiquito aquí viene la mía y no queremos eso porque si algo no tenemos comprado en esta vida es la salud y la vida exacto hoy nos vemos bien mañana podemos estar en una cama de un hospital y si no tratamos bien a los que están a nuestro alrededor que nos esperamos familia ese fue el último consejo de vida que les damos nos vemos la próxima semana que el eterno les bendiga que el eterno les guarde gracias por ser parte de este estudio de este para de este programa hogar con valor les bendecimos familia salón bendiciones salón i 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